Bienvenidos a una nueva edición de Potencia Informativa de inmediato con las noticias más destacadas del sector eléctrico nacional. Como parte de las acciones estratégicas que desarrolla el gobierno nacional, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, visitó el Estado Cogedes a fin de garantizar y optimizar los servicios básicos en la entidad. Una extraordinaria jornada de trabajo, debatiendo varios temas sobre los servicios públicos. Aquí hablamos de varios temas, como el tema de la electricidad, así como también la entrega de 73 transformadores, 65.000 bombillos, 400 luminarias para seguir implementando el plan de iluminación de vías expresas, así como también la supervisión de las subestaciones del sistema eléctrico, la adecuación a la generación, la transmisión y la distribución. Asimismo, durante el recorrido fueron entregados un total de 2.250 implementos de trabajo al personal de Corpo ALEC que elabora en la subestación Cogedes. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, General en Jefe Néstor Reverol, informó la reactivación del sistema ferroviario Sinón Bolívar en la ruta Chivacoa-Yaritagua-Barquisimeto y el reinicio de los trabajos en las vías férreas que permitirán la conexión con San Felipe, Estado de Yaraquí. Además, realizó recorrido por la subestación Chivacoa, donde anunció la entrega de 120 transformadores para garantizar la correcta distribución del servicio eléctrico en esa entidad. Fue inaugurada la Expo Tecnología Aeronáutica 2021 en el Estado de Aragua con el objetivo de promover la integración de los sectores aeroespaciales civiles y comerciales del país, así como las alianzas entre las empresas privadas y públicas. Funcionarios policiales del Estado Nueva Esparta lograron la detención de tres sujetos por estar implicados en las acciones vandálicas contra una torre de electricidad ubicada en el municipio Díaz, que ocasionó la interrupción de la energía en la entidad. Tras firmar el convenio CROENDI entre el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica y el CONAPTIS, fue realizada una visita de inspección a las instalaciones del organismo y una jornada de clasificación, calificación y certificación para garantizar el bienestar de la fuerza laboral con discapacidad del sector.